Hola amigos de YouTube Bueno pues en esta ocasión Les presento aquí como proteger a sus alevines Si tienen un estanque comunitario como el mio El principal problema que tenemos cuando hay alevines en un estanque comunitario Es que como vemos pues hay peces mas Mas grandes no? Y los peces mas grandes por lo general se comen de botana los peces chicos Y bueno solucionamos ese problema Poniendo esto Esto basicamente son solamente es un plástico Que era de una cubeta Lo recorte para que quedara lo suficientemente en la superficie Pero que tambien le llegara un poco de agua Como sirve esto? Bueno como ustedes lo pueden ver Los alevines de manera natural siempre estan en las orillas del rio o de los lagos Esto sirve para lo mismo Aqui los peces grandes Como lo pueden ver No alcanzan a los alevines Los alevines se suben aqui arriba Y aqui es donde pasan su tiempo Es un lugar calido por supuesto que esta expuesto directamente al sol Y los alevines de manera natural Van a venir aqui arriba para protegerse Una manera muy practica en la que ustedes pueden proteger a sus alevines en su estanque comunitario Y ya que crezcan Pues ahora si ya van a bajar aqui a lo mas hondo Del estanque Ven tenemos por aqui un langostino Bueno amigos espero les haya gustado El video de como proteger a los alevines en su estanque comunitario Y nos estamos viendo en las proximas Hasta luego